Hola amigos, me da gusto saludarlos nuevamente aquí en un video más de este canal de la Aventura en Mua, donde les presento un poco de cómo es la vida aquí en el sureste del estado de Utah y también cómo es mi vida como mexicana viviendo en el extranjero, concretamente aquí en Estados Unidos. Hoy les tengo una historia que me llevó tiempo preparar porque pues tuve que hacer grabaciones durante mucho tiempo. Y les explico, me preguntarán, bueno, pues de qué se trata el video. Bueno, hoy les voy a hablar de placas de auto. Estas son las placas de aquí de Moab, uno de los modelos que se utiliza en el estado de Utah, no exclusivamente en Moab, en el estado de Utah. Y les voy a hablar de esto porque, bueno, hay una situación que me pareció curiosa. Yo la descubrí pues tiempo después de haber llegado a vivir aquí a Estados Unidos, cuando me di cuenta que muchas placas de carros tenían como mensajes como muy personalizados. Se referían a algún nombre de persona, algún lugar en especial, alguna frase, algunos mensajes estaban muy claros, otros como que estaban así en clave. En fin, eso me pareció curioso y pues me puse a investigar. Y sí, aquí en Estados Unidos existe la posibilidad de personalizar las placas. Les voy a explicar un poquito cómo es ese proceso y por qué me llevó tiempo el video. Bueno, pues porque está grabar las placas que van a ustedes a ver en una galería que les voy a poner aquí, pues inició hace poquito más de un año, yo creo, cuando se me ocurrió que podía contarles esa historia y que quizá a ustedes les parecería interesante. Les cuento que cada estado aquí en Estados Unidos, como sucede en muchas partes del mundo, en cada país, bueno, pues las placas están identificadas según el estado o la región de la que provengan. Aquí en Estados Unidos, pues cada país, cada, perdón, cada estado hace sus placas, pueden tener uno o dos diferentes modelos y lo que sí coinciden en los diseños es que arriba va el nombre del estado y abajo va un lema, un lema relacionado con el estado. En este caso estamos hablando de Utah, este diseño de placa que es muy común, ese que nosotros usamos en nuestro carro, trae el arco delicado. Este es el atractivo principal, en mi opinión, del parque Arches National Park, del parque nacional y está impreso aquí en las placas, como en muchas cosas, muchos artículos, en Moab principalmente, pero también en Utah. Aparte de este diseño, que les cuento un poquito, comenzó a usarse desde el 19 de noviembre del 2007 y ya les digo, tiene el arco delicado y abajo la frase dice Life Elevated, o sea, como la vida elevada. Aparte hay otros tres diseños, según la página oficial de la oficina de vehículos. Otro diseño, se los pongo aquí, es este de fondo blanco con letras negras, que en la parte izquierda tiene la bandera de los Estados Unidos y abajo el lema In God We Trust, o sea, en Dios confiamos. Hay otros dos diseños, aquí les dejo uno de ellos, el cuarto yo no lo identifico, yo no lo he llegado a ver en ninguna parte, pero también aquí les pongo la fotografía. Ahora hablemos de las placas personalizadas. Bueno, pues este trámite se puede hacer en la oficina de vehículos o mejor conocida por sus siglas como DMV. Se puede hacer en persona, en la oficina o bien online, que seguramente es muy recurrente que usen este medio. En la aplicación que se tiene que llenar, se tienen que poner tres opciones de frases que se quieren usar. Estas pueden tener letras y números. No se pueden usar caracteres especiales y se manda a esta solicitud y entonces la oficina revisa qué tan posible es usar las frases que se quieren. Porque verifican si alguien más ya las está usando o se aparecerán mucho o no sé, ellos tienen sus métodos pues para poder certificar y poder aprobar una matrícula que por supuesto pues debe de cumplir con ciertos requisitos como pues no usar palabras altisonantes, ¿no? O entre una de ellas, la información que yo chequé. El costo de cada placa, bueno, pues se va a depender según como se quiera la placa, como se quiera, lo que el mensaje que quieran llevar y pues eso se va a determinar hasta que sea aprobado, ¿no? Así es que no puedo hablar de un costo específico, al menos aquí en Utah. Yo me estoy refiriendo a lo que sucede en el estado de Utah. No sé cómo sea en otros estados, pero supongo que no variará mucho el proceso. Lo que sí sé es que cada año los dueños de un vehículo que tenga placas personalizadas deben pagar 10 dólares extra al costo del registro anual del vehículo o el refrendo o la tenencia pudiera ser que se hace, por ejemplo, en México. En ese caso, cada que se hace un pago de registro de vehículo anual, se entregan dos calcomanías, dos stickers. Este que va del lado derecho, que tiene un número que en verdad desconozco cuáles, por qué está este número. Y del lado izquierdo va una calcomanía con el año. Esta placa se quedó en el año 20. Nosotros acabamos de hacer el pago. Costó más o menos 160 dólares, creo. Y 160 dólares, sí. Y pues ya trae la placa del 24. Este juego de placas que tengo aquí era de un carro, del primer carro que tuvimos. Y no sé qué proceso hicimos, que nos llegó un juego de placas que finalmente nunca usamos. Y pues yo las guardé. Ya saben, mi idea de algún día se van a necesitar. Uy, de recuerdo X. El caso es que ese día llegó para hacer este video. Bueno, pues van a ver ustedes. Ahorita les voy a poner aquí un collage de las imágenes de las placas que he tomado a lo largo del año. Yo empecé, pues no sé, de repente me empecé a fijar más en las placas. El lugar donde trabajaba tenía un estacionamiento por el que tenía yo que cruzar varias veces al día. Y así fue como seguramente me empecé a fijar más. Y entonces se me ocurrió que podía hacer un video al respecto. Y para eso necesitaba imágenes que fui tomando poco a poco. Cuando veía una placa chistosa, les digo yo, lo correcto es personalizadas, les tomaba foto. Fui muy cautelosa para que la gente no pensara mal de por qué estaba yo tomando fotos. Y son las que van a ver ahorita. Entonces, se las dejo aquí y regreso en un momentito más. ¡Gracias! 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 Y bien, pues, ¿qué les pareció esta galería de placas de auto personalizadas? Como verán, hay de muchos estados. Salieron varios diseños del estado de Utah, algunos actuales, otros pasados, como uno por ahí de los juegos de invierno que se realizaron hace ya varios años. Pues, hay frases muy chistosas. Muchas están relacionadas con la actividad que tiene el carro. Por ejemplo, ahí hay una, si no me equivoco, que dice algo de taxi, porque es un taxi aquí en Moa. Es un Uber. Y, bueno, pues, así hay otras. Nosotros no hemos personalizado placas. Yo considero que sea algo necesario hacer ese gasto, que, como les digo, no sé exactamente de cuánto sea. Alguna vez lo sufrió Alfonso y le dije, ¿y qué frase le pondrías? Y, como me contestó, pues, no sé. Entonces, dije, no es necesario. Y, más adelante, si tuviéramos algo, pues, lo analizaríamos. Por el momento, las placas que usa nuestro auto son normalitas, son iguales a estas. A nosotros nos gustó que tuviera el arco delicado, pues, ¿no? Es un símbolo. Es un símbolo de Utah. En específico, también, de Moa. Bueno, pues, así voy a terminar este video. Si tienen algún comentario, qué les parecieron estas frases, pues, déjenlo ahí, aquí abajo, en la cajita de comentarios. Me gusta leerlos y contestarlos. Y, pues, si les pareció interesante el video, y si les gustó, déjenme un like para que me ayude a que esta comunidad crezca, a que YouTube se dé cuenta de que la gente está viendo estos videos. Y, entonces, pues, sigamos creciendo. Por lo pronto, pues, yo me despido. Nos vemos para la próxima. ¡Adiós!